El Calypso es el autovaciable más polivalente. Nace de la experiencia de Islander que ha logrado un kayak con el que te encontrarás cómodo tanto en mar como en lagos o en ríos. Desde el primer momento disfrutarás paleando en el Calypso. Viene superequipado, tiene gran capacidad de carga y la forma de su casco provee una estabilidad máxima. Por ello es también idóneo para las aproximaciones en submarinismo, así como para la pesca puntual. Su equipamiento incluye un compartimento estanco central con bolsa para guardar pequeños objetos con tapa que se abre fácilmente a rosca. Un asiento preformado con bolsillo trasero cerrado con cremallera. Un compartimento estanco delantero para objetos de mayor tamaño. Y un espacio trasero con red elástica para transportar bultos en cubierta. El Calypso es el autovaciable ágil y eficiente que cubre todas tus necesidades. El Calypso es el autovaciable ágil y eficiente que cubre todas tus necesidades. El Calypso es el autovaciable ágil y eficiente que cubre todas tus necesidades. El Calypso es el autovaciable ágil y eficiente que cubre todas tus necesidades. El Calypso es el autovaciable ágil y eficiente que cubre todas tus necesidades.